Quedó definido el rival de los Missouri Comets para los playoffs. Los Missouri Comets enfrentarán a Milwaukee este fin de semana. En la pretemporada regular, los Comets se alzaron con dos victorias sobre una en favor de Milwaukee. Este viernes 11, los Comets estarán visitando los Waves por el primer juego y el domingo 13 a las 5 de la tarde aquí en Independence, Missouri recibirán el juego de vuelta. Por otro lado, el Sporting Kansas City informó la contratación del delantero chileno Diego Rubio, de 22 años de edad, que viene de jugar en el Valladolid de España y salió de las canteras del Colo-Colo. Diego ha sido parte de la selección chilena y ha jugado por clubes como el Sporting Club de Portugal. Por más información del deporte local, busque su revista Conexiones en todas las tiendas hispanas de Kansas City.